¿Por qué nunca le ponen acento a los personajes extranjeros en el doblaje en español? Bueno, vamos a ver esto con calma porque hay mucha tela que cortar. No es verdad que nunca ponen acento a los personajes extranjeros en doblaje español y se me ocurren dos ejemplos muy populares que creo que mucha gente reconocerá. Gloria en Mother Family. La fiesta que he cambiado de fecha tres veces y de restaurante dos veces para que toda la familia pueda estar. Y Lumière en La Bella y la Bestia. Es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Sobre si los acentos son buenos o malos o por qué Lumière es el único con acento francés en una historia donde todos son franceses, ya hablamos en otro momento. Pero sí que es cierto que muchas veces los acentos se eliminan en doblaje. ¿Y por qué? Pues a ver, el doblaje es por naturaleza algo muy poco natural. Es un sonido de estudio que coloca una voz sobre otra persona, sobre una boca que no se mueve igual y en un idioma que sabemos que no es el que el actor está hablando y que se hace solo con la intención de favorecer la comunicación. Por eso el objetivo es que llame la atención lo mínimo posible. Cuando haces un doblaje lo que quieres es que pase lo más desapercibido posible porque cualquier llamada de atención, cosas como expresiones muy locales, acentos regionales o maneras de hablar curiosas van a hacer consciente al espectador de que está viendo un doblaje y le van a sacar de la historia. Por eso el doblaje tiene un acento neutro propio del doblaje. Porque sí, en España también tenemos nuestro propio neutro de doblaje que no habla nadie, nada más que en doblaje, no es solo algo latino. El objetivo es que no pienses que hace Will Smith hablando con acento de Albacete. Así que en general se tiende a uniformizar, de la misma manera que si tienes a un neoyorquino hablando con alguien de California en el doblaje ambos suenan igual, pues si tienes a un francés que tiene un poco de acento también lo doblas igual y el acento se pierde. Pero a veces los personajes del original hablan con acentos extranjeros, regionales o de determinada clase social que son especialmente característicos. Marcan mucho al personaje, son fuente de comedia, otros personajes lo referencian o incluso tienen importancia para la trama. En esos casos no hay una solución correcta. Es una decisión creativa que oscila entre mantener elementos necesarios del original o característicos y seguir consiguiendo un doblaje que no haga la gente pensar más en el doblaje que en la historia y haga la película cansina de oír. Lo curioso de todo esto es que nos vale incluso el mismo ejemplo que hemos puesto antes. En La Bella y la Bestia Lumiere habla con un marcado acento francés muy característico del personaje y mantenido en el doblaje. Pero la señora Potts, que en el original habla con acento británico, en el doblaje español no tiene acento. Vete ahora mismo a la alacena, Chip. Deberías estar acostado. Esto también está relacionado con el hecho de que el acento británico no tiene las mismas connotaciones para un estadounidense que para un español. Y en doblaje habría sido muy desconcertante, la verdad. Por cierto, aunque mucho de lo que he dicho es aplicable a cualquier doblaje, yo estoy hablando del doblaje de España, que es el que conozco, contadnos si en el doblaje latino lo enfocan de otra manera.